Nosotros que estamos inundados desde los 7, 8 comunidades, estamos en el asentamiento buscando la información con los ministros y todo bien, se habló, se discutió, pero se habló bien todo eso, porque acá no es problema de nadie, no es culpa del gobierno, sino por la naturaleza, nos pasó así, así que estamos ahí, tranquilos y esperando la decisión y el compañerismo. Tratemos de salir todos juntos bien y hacemos cosas bien, como corresponde y ya está. ¿Qué respuestas se le van de la reunión? Acá quedamos con que todos los ministros de cada área podemos charlar con ellos, porque yo creo que este trabajo es muy duro, muy difícil, porque abandonamos nuestra casita, nuestra comunidad, pero va a haber solución y respuesta de nuestro gobernador, a pesar del problema del gobierno nacional, que no nos manda ni un peso para la provincia, pero gracias a este compañero que siempre no nos deja fuera, siempre está sintiendo con nosotros, y desde un principio trabajaron intensamente con la defensa, pero qué vamos a hacer, la naturaleza nadie puede atajarlo, ¿no? Bueno, gracias por, en primer lugar, gracias por la atención que nos dio, y bueno, nos permitió que estamos reunidos acá en la oficina. Y entonces, las preguntas que él nos hace, el RIG es un tema, pero somos lugareños, estamos escuchando atentamente lo que nos informan ellos, los técnicos. Mi parte, yo aclaré bien ello, estamos muy contentos, siempre con la directiva nuestra de las comunidades, con compañeros y nada más. ¿Cuál es la asistencia que reciben por parte del Estado Provincial? Mira, la asistencia, la parte nuestra como afectada a la zona, gracias por la atención médico, parte social, la mercadería. Digamos, no nos falta a las comunidades, ¿no? Pero más allá, por ahí, uno habla de que no, no es así, no falta uno, pero sí, la atención para el gobierno nuestro, estamos muy contentos. Gracias. Gracias.